Hola que tal, como están campeones o guerreros de mar Y bueno, sigue esta oportunidad en Guerra de Alianza Vamos a mandar saludos a mi compañero Francisco Javier Que sabes que, Nico, manda saludos a Jonathan Jonathan Moraga, que te sigue desde Chile Saludos oficiosos, como también a mi amigo Yolan También a Space2, a Pato Jiménez, a Luis Mateo Como también a Jorge, a Matías, a Diego Flores A Roberto Hernández, a César Mondraón A Lucifer, a Fran y a Lati Molina A ver, un poquito más, vamos a mandar un poquito más de saludos A ver, última guerra, cuál fue la última guerra, dónde está, por aquí, acá está Ya saben, dejen sus comentarios para el próximo video de Solo Guerra de Alianza, ok También a lo que es, a mi compañero Dani y Script Bueno, nos tocó pelea contra los japoneses o chinos, como pueden ver ahí En la cual el camino 2 me han asignado esta vez Y sí, ahí está Domino, sí, lo voy a utilizar Ya que sabemos, Domino va a ser en esta temporada la diosa de la guerra Ya que van a ver los videos como están Sí, 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 continuamos A ver Este personaje es fácil de utilizarlo, la verdad Vencerlo, no seas malo Este personaje, la verdad Domino Es un excelente personaje La verdad, no necesita duplica, como pueden ver El daño que tiene, la incineración que tiene este personaje es muy bueno, con golpe fuerte Ok Más que nada, el especial 2 tiene un daño muy bueno Mira, tiene 3200 de daño Vamos al especial 2, ok Esquivamos el especial del personaje, del enemigo 3400 de daño, papá Al toque, bonos para el equipo La verdad, mi nuevo personaje para guerra va a ser Domino ¿Sí? De cajón va a llegar este personaje A ver, ¿quién más está por ahí? Vamos a ver Ok, nos tocó pelear en el segundo camino contra Spiderman ¿Sí? Lo malo es que este personaje La verdad, no vale confiar en servicio de Marvel Yo un poco me he confiado sobre este personaje Porque pensaba que, la verdad, yo he peleado con ella varias veces, ok Pero Se me ha complicado un poco por el tema de que Para pelear contra ella, solo hay que darle 3 golpes y alejarlos Porque este personaje se puede eluir mucho, la verdad, ok Y el daño que tiene es muy bueno, la verdad, duplicado aún más Entonces Yo entré confiado con Nick Fury, como siempre Nick Fury es un excelente personaje Ya he peleado contra ella varias veces La verdad, me lo he bajado Pero esta vez Me he confiado Sí Ok Ahí tranquilo hasta ahora, muy bien Ahí Agotar, represión Entonces, un poquito ahí me puse nervioso Dije, Nick, no Cálmate No te estreses No te desesperes Pero la verdad Ustedes saben, cuando tú peleas contra un japonés o un chino Como enemigo en guerra La verdad, ellos son más competitivos Hay que admitirlo, ok Y siempre que hemos peleado contra él, hemos perdido Ok Y esta vez No era excepción Queríamos ganar Sí o sí, ok Entonces le hemos puesto las pilas todos Hemos hablado Mira ese daño que me hizo Más de 40% Entonces Hemos hecho el esfuerzo casi todos De poder avanzar al full Y una buena corredición esta vez, ok Entonces, ok 5.000, 3.500 de daño Estamos tranquilos Dije, ya bueno Tengo una vida más Entonces no pasa nada Miren Que tonto la verdad Lo que pasó ahí La verdad He manqueado esa parte Lo admito Es una manqueza Tontamente la verdad Lo más vivo que este problema es que aguanta el daño Este Spiderman, la verdad Es uno de los Spiderman que aguanta muchísimo el daño, la verdad Sí, sí, sí Entonces Estaba un poco Ahí está Estaba, yo estoy enojado Dije Ya, pues di una baja de miércoles Y sabes que fue mi error ahí también De que tenía que pelear contra el domino La verdad Si pelea contra el domino No hubiese pasado nada de eso, la verdad Pero bueno De los errores se aprende Como ustedes ya saben Y se ve más ruedas Y dije, bueno ya Vamos con todo, vamos Miren ese daño, papá Miren ese domino En rango 2 Excelente, la verdad La diosa de la guerra Va a ser esta temporada Que ya falta poco La verdad Lo que les digo Faltan creo 3 guerras más Y se termina Entonces Recomiendo Diciembre, dicho y cada mes No se vayan de su alianza Porque van a perder los premios Tienen que hacer por lo menos 4 peleas mínimo Para poder conseguir los premios De temporada mensual Ok Entonces Vamos a pelear contra este personaje Lo conocemos, la verdad Es muy fácil de vencerlo Tengo a Gran Imperio Entonces no me preocupo La verdad Lo menos que me he dado cuenta acá Es de que Este personaje El especial 2 Es un poquito complicado Es fácil de poder iludir Pero a ver si te confundes Entonces Lo recomendable es Solo provocar Este especial 1 Y alejarte ¿No? Que te deja Así como el especial 1 Nada más Porque si no Va a ser complicado La verdad Contra este oponente Que es Sí Es un poco Fastidioso La verdad Continuemos Ok Sigamos con este entonces Uy ¿Qué pasa con la música? Ok Ahí está Y un K Oh la verdad Nada complicado hasta ahora Ok Sigamos Sigamos Uf Casi pierdo Pero no Sí estamos ganando la verdad Conta mi música preferida Este es Ok Y ahora sí Como de una baja Dije ¿Sabes qué? Me voy a enfrentar Contra el hombre topo Ya conocemos este personaje Es muy bueno Si no lo han visto Acá tengo Este Probándolo A hombre topo rojo Máximo de 5 estrellas Para acá dejo el link Y también Sobre los 7 mejores mutantes También está ahí Domino Incluido Ahí también baja el link Para que lo vean Este personaje Es complicadito Ojo Sí Sí complicado Hombre topo Es un personaje La verdad Uno de los mejores Para mí Que sí Se está posicionando Poco a poco Falta hacer un video Sobre los 7 mejores hábiles Así que ya se acerca el video Y bueno Domino Miren Domino Como puede ¿Qué puedo decir? Me falta palabras Para decir que Domino Es excelente en guerra Sí 2500 Cuidado ahí Ok Ahí tontamente Sí Especial 1 Cuidado Ok Aquí también Lo recomendable Es hacer especial 1 Que es un poquito más fácil De poder huir Te tira Este tipo Como un electroshock ¿No? Algo así Por el piso Y lo esquivas No es complicado La verdad Lo menos que tú Haces parada Te puede hacer imparable Y te puede fastidiar Es así complicado ¿Ok? Nada más Pero de ahí Para pelear contra topo No es complicado Yo pensé que era complicado ¿Sabes qué? No Pelear hombre topo Se va a complicar Pero no Ahí está Especial 1 Más amostruoso Cuidado con esa masa amostruosa Si tiene más masa amostruosa Me puede dañar ¿Sí? Pero miren Ese daño de mi dominio ¿No? Calmado ¿Sabes qué? Tengo que bajarme en una No tengo que ganar más bonos Para Porque quedé mal Con la pelea de Nick Fury Entonces dije Bueno Ahí está ¿Ok? Mira me bajó poca vida también Y no se volvió Un KO Bonus completo Y bueno Vamos a ver si ganamos O perdemos Eh Quería aventarme al Dragon Man Pero dije No mejor no No hay mucho Mucho ahí ni colegas La verdad Si no quería Y ganamos por fin A los chinos Sí Lo ganamos Los chinos O japoneses No sé Bueno Ambos tres jefes Hemos derrotado Estaban los chinos Ojo También estaban en platino Platino 4 Así que Bueno Ambos tres Tres jefes Exploraban Sí en ambos Bonos de ataque 441 434 434 Muy bien Defensores 0-0 Diversidad De defensores 117 a 115 Está bien reina la pelea Victoria 150 a 145 Y qué más aquí Victoria defensiva 63 a 55 Y participante 30 a 30 Bueno Eso es muy importante Y los participantes Que han destacado más Supuestamente Acá sí En la lista Que va a mencionar Esa mi amigo A ver A ver A Moleiro A Cerberus Y a Stenglish Y bueno Con esto Te vamos a comentar Lo que es Guerra Alianza Visión de Marvel Y si ustedes Quieren estar O quieren que le manden Este Lo que es saludos Dejan acá en la caja De comentario Y les dejo conmigo De Deadpool Nos vemos Campeones Y guerreros De Marvel Nos vemos